¿Qué es la equidad de género? Deyeres y temas de consultoría donde acompañamos a las empresas en su camino a la equidad a través de un diagnóstico cualitativo y cuantitativo. Entendemos qué ocurre en la empresa en términos de género y diversidad y en función a eso elaboramos una estrategia. Lo que hemos visto en estos años es que hay cada vez mayor interés de las organizaciones, tanto privadas como públicas, para medirse en el tema y para ver cómo se encuentran. ¿Qué hemos visto? Sin duda todavía las multinacionales llevan la delantera. Son quienes tienen más políticas vinculadas a diversidad, son quienes miden y fomentan acciones para reducir las brechas de género. Hacen por ejemplo capacitaciones a su personal en términos de cómo reducir los estereotipos. Sin embargo lo que vemos es que cada vez más empresas de origen nacional están avanzando, están promoviendo estas políticas y sobre todo se están enfocando en cómo prevenir cualquier tipo de acoso. ¿A el cual es lo que busca es medir esto y sugerir a las empresas para avanzar?